La montaña deuda Quizás hay unión, quizás hay amor, quizás hay cópula Lo que pasa es que la clócula de la separación es como decía Entonces firma, Ignacio, firma el contrato Mañana va a ser el primer día del resto de vuestras vidas Leo Parisi, es viscoso, hija Hasta que un día me propuso casamiento Llegó el día Y él no llegó No lo vi nunca más hasta el día de hoy a Leo Algo me quiere decir que el Leo de antes es el Leo de ahora No estuvo el día El genial Raimundo Billetti Presentó el método Y sé que Nacho y Débora Se lo robaron Quiero tener una coincidencia más Con T, con vos Con Che Si vos escucharas tu corazón ¿Te casarías con Nacho? Desde este momento los declaro Marido y mujer Yo no soy gay, no soy gay Necesito un macho como vos Quiero que le digas que nunca te enamoraste de ella Quiero que le digas que el que dijo la verdad siempre fui yo Yo nunca estuve enamorado Yo soy gracia, era la mujer de Manuel Pedraza Manuel Pedraza Lo que pasa es que todos los hombres que importan algo, que valen algo, que siempre están casados o tienen algo Te tengo en un puño Nachito Alpi Los vi Que si vos le estás tratando de indigar a Leo París y nuestro fracaso matrimonial Estás errado completamente ¿Perdón? ¿Y esto? ¿Vos querés un divorcio? Lo vas a tener Reacción horrible que tuvo Nacho Fue desmedida Estoy preocupada Estoy embarazada ¿De quién es ese hijo? Manuel Pedraza ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Y Ernesto me invitó a salirme, ¿entendés? ¡Wow! ¿Vos querés? Me muero yo ¡Besita, dame un beso! ¡Besito! ¿Cómo es eso? ¡Dame un beso! ¿Vos está tiempo, Pedraza? De escoger a la mujer correcta ¡Dona mía, se lo oigo! Pero si este filete yo soy Jennifer Aniston Estuve pensando y me di cuenta que la felicidad me persigue Y que no le voy a escapar más y me voy a encontrar con la felicidad Y mi felicidad se llama Raimundo Piclietti Tía, 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 rezo, rezo, rezo A que vos te quedes conmigo, Nacho Olimpia Sadakis Te querés casar conmigo Vamos a tener muchos hijos Y vamos a tener una casa en las afueras con Pileta ¡Feliz! ¿Hay una novedad? ¡Feliz! ¿Qué pasa? No voy a tener un nene ¡Voy a tener tres! Tengo las pruebas suficientes Para meter a Leo Parisi en la cárcel de Portita ¿Pero usted cree que Parisi con esa documentación fue ir preso? Yo creo que sí, claro que sí Yo estoy pensando que Nacho me está atendiendo la trampa ¿Qué? ¿Qué trampa? ¡Hola, Lía! ¿Qué? Ah, bueno, 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 bueno Vamos a hacer la versión de Splash Splach Ahora, cuando vos te tires al agua, te pregunto Cuando te tires ¿Cuál va a ser el mecanismo por el cual vos emerjas? No sé, no sé nada ¿Cómo es la historia? Que la sirena mala es tragada por la sirena buena O al revés ¿Vos te comiste a la sirena? ¿Cómo comes más o menos? No te comiste a la sirena, ya sí Qué buen botero, eh Qué buen botero La verdad, una sirena preciosa Buenos días, señoritas Venimos a ver al señor Leo Parisi Leo Parisi no está Leo Parisi no Leo Parisi sí está Está en su oficina Y que yo sepa, desde que entró no salió No, no le avises hasta el día No le avises, no le avises Quiero que lo agarren de sopetón Nacho Va a ser preso Preso yo, preso yo ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo, Débora, de perder a tu noviecito? Vamos Leo 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 De ninguna manera Señor Parisi va a tener que acompañarnos No lo voy a permitir No voy a permitir de ninguna manera que maten al Leo Parisi Pero por favor No le... No le iba a matar a Leo Parisi Lo van a matar preso por evasor ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Que va a ir preso A vos te hablo, Leo Parisi ¿Cómo? A vos te hablo ¿Qué tal va a ser preso por no pagar... ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Es un muñeco! ¡Se escapó! ¡Ah! 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 Somos tu guía Queremos cuidarte Te amamos y no vamos a abandonarte Somos tu guía Somos tu guía Queremos cuidarte Te amamos y no vamos a abandonarte Quierete, bésate, tócate, mírate, vos podés ¡Enfócate! Somos las llamas Te arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Somos las llamas Te arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Confía, 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 confía Todo lo que te propongas lo conseguirás Vas a salir al mundo Vas a brillar Y entonces cuando fijas Nos podés pagar Te amo, te bendigo Estás tomado Te amo, te bendigo Estás tomado Somos las llamas Te arreglamos tus tramas Te arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Somos las llamas Te arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Somos las llamas Te arreglamos tus tramas Te arreglamos la fórmula Para ser feliz Somos los tramas, que arreglamos los tramas, entregamos la fórmula para ser feliz.